Música Doña Pulula una tarde fue a leerse en una baraja Doña Pulula muy famoso allá en el pueblo de Gaina Al llegar Doña Pulula llorando al grupo le digo Ayúdeme porque va, ayúdeme se lo pido Ay Dios mío, entonces, ay, sí, 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 ay que bien Déjame prender la bola, es un día precioso, es un día bonito Deseándole a todos que les vaya bien en todo lo que vayan a emprender durante esta semana Y que todo les salga bonito, déjame prender la bola, ve lo que pasa porque ya tú sabes Ahí sube la bola, sube la bola Oh, un saludo señor presidente Licenciado Danilo Medina, excelentísimo señor presidente Perdiómelo cubra con su santo manto, presidente Guau, que agradable visita sorpresa Pero usted va a dejarlo aquí, verdad, pero usted siempre deja la visita sorpresa Se supone que a mí, usted sabe, yo, 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 aunque sea que usted no, 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 no crea Usted no crea en brujería, ni mucho menos, aunque usted sea de para allá del sitio mío Usted no crea en brujería, usted nada más crea en Dios Pero, usted sabe, yo soy su brujo, independientemente de cualquier cosa Yo soy su amigo, y yo estoy para servirle, porque yo no soy mendejo, presidente Yo, yo, yo a usted lo quiero, lo quiero muchísimo, presidente, mucho Sí ¿Qué usted quiere? Mandarle un mensaje a Leonel Sí, 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 él estuvo por aquí Hace par de semanas él estuvo por aquí, eh Él me dijo una vaina, pero yo no voy a decir a su presidente, no, no, ni a usted siquiera, no, no, no ¿Qué? Ah, ok, que usted lo estima, lo quiere Exacto, presidente, exacto, eso le decía yo a él Leonel, vale un poquito para que te arregle Porque tú no vas a poner con Danilo Pero que va, él, él está, él está, él está encojonado, presidente Está, eh Sí, presidente, está aquí ya ¿Y qué fue lo que ha hecho eso? Eh? Ya que usted no le ha hecho nada Son vainas malcriades, presidente, sí Sí, sí Pero él se le pasa eso, ¿por qué? Sí, 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 exacto, pero yo, sí, presidente, Leonel era bueno Leonel era bueno, muy bueno ¿Y usted también, usted, usted más bueno que el presidente? No, presidente, yo, yo no soy pendejo, presidente Sí, 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 presidente, pero a usted ¿Qué es lo que pasa aquí, usted? ¿Cómo que se le olvidan la vaina, presidente? ¿Qué? No, 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 o sea, perdón, excusa, excusa, señor presidente No, 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 no Sí, no, que usted dijo que con tantos trabajos se le olvidan alguna cosa A usted se le olvidaba un bravo, unos cuantos compañeros Sí Sí, hay unos cuantos compañeros Que están igualitos que Leonel ¿Cómo no, cómo el diablo con usted? Sí ¿A qué usted le va a resolver, presidente? Oh, ah, pues yo, no, pero esto Esta consulta la ve todo el mundo Y ellos se van a enterar que usted le va a resolver Ah, presidente Ah, pero es verdad que usted va de nuevo Pero dígalo, dígalo Que yo no te lo voy a decir a nadie Esto nada más lo ve Lo ve casi un millón de personas Yo no se lo voy a decir a nadie Que usted va a hablar en marzo Ok, ok Y estamos en febrero todavía Y usted va a hablar en marzo Ok Pero usted me lo puede decir a mí Ah, que lo vea en la bola Ah, pues no, pues yo no voy a ver la bola ahora Porque terminemos de hablar yo arranco Y lo veo en la bola Sí, sí Ok, presidente Que usted Me va a mandar una cosita Pero no me lo mande No me lo mande con el hermano de Reynaldo Párez No, con ese no Usted me lo puede mandar con Carlito Con Carlito Con Carlito llega así Pero con el otro no Sí, el otro es muy fuerte Muy fuerte Sí, presidente, sí No, no con ese Sino con el que está en el DNI No me lo mande No, no me lo mande con él Que es que uno dura demasiado Sentado en esa chilla Y haciéndole preguntas Sí, sí, sí No, presidente Usted sabe que yo con usted no comía cuentos Yo no soy pendejo, presidente Usted es de lo mío Y yo soy de lo suyo Usted no se acuerda No, de lo mío De lo mío De lo mío Sí, sí, presidente En marzo Ok, usted se compromete Que en marzo usted va a hablar Y el brujo va a saber Qué es lo que se va a hacer Y si usted va o no va Ok Pero, presidente Una preguntita Pero la constitución de la República Dice que Que ya usted no puede aspirar más ¿Qué? ¿Qué constitución del cagado? ¿Qué constitución del cagado? No, no, presidente No ¿Qué no lo dices? Ah, ok Que no se puede legislar En contra de una persona Y que se hizo en contra suya Pero, ¿es verdad, presidente? Sí Y además Que las leyes no son retroactivas Oye, yo no había pensado eso, presidente O sea, presidente Que usted va Que usted va No Santo Domingo Este Digital No 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 Gracias.